En un año ha sido excelente, ha estado trabajando con apenas un año, se espera que va bien para adelante. Ha sido una gestión fenomenal, veo que está haciendo un muy buen trabajo y nada, y que siga adelante, que tiene todo el apoyo de la comunidad. Excelente hasta ahora, lo ha hecho muy bien, muy bien, como ningún otro alcalde de aquí, de La Vega, lo ha hecho. Para el tiempo que tiene, ha trabajado, de maravilla ha trabajado. ¿Qué le ha gustado de este año? No, que mediamente está reparando a nivel de la calle, varias cosas, que el agua se checaba demasiado, y ahora trabajando bien por ese lado. Muy bueno, muy buena gestión está haciendo. Bueno, los clubes que está haciendo, los badenes y las recogidas de basura están muy buenas. Bueno, este año son los badenes, que se están haciendo, son muy buenos y muy oportunos, muy modernos. Muy bien él, está trabajando heavy, es verdad que sí, pero eso es evitar la gente de la calle, está mal. ¿Qué está haciendo ahí? Eso es evitar la gente de la plaza, que están en la calle, los que son pobres, que se buca su humor, claro, tranquilo. Entonces, es muy buen síndico él, que yo lo me diga, que sigue haciendo muy buena gestión. Hasta ahora él ha estado trabajando, la limpieza, ha estado recogiendo su basura, como tiene que ser, la calle es rota, y él ha estado trabajando. Bueno, él está trabajando muy bien ahora, está en su cosa, está muy bien recogiendo la basura también, la están recogiendo. Haciendo un trabajo excelente, está Kevin Cruz. ¿Cómo, cuál es el trabajo, le ha gustado? Kevin Cruz está trabajando, diferente a muchos síndicos que han pasado por ahí. Kevin Cruz está haciendo su trabajo. Ya no hay basura, ya se la llevó toda, pues la boleda ya baja. Que está trabajando bien, ya con eso acabamos. Lo que parece, yo tengo que decirte una cosa, aquí el ayuntamiento, yo no veo que hace nada, porque está todo igualito. La mamá es promesa, Kevin Cruz además tiene los deportes, eso es lo de deportes, deportes, y la vega, la vega en algunos sitios, no es un poder caminar, no es un poder transitar por los hoyos y por la vaina que hay, esto está vuelto un desastre aquí. Yo veo que cayó bien, porque veo más obras y veo como la ciudad más limpia, y más, como más gente trabajando. ¿Qué le parece? Bueno, por lo menos se ve que está recogiendo la basura, pero hermano, se ve por ninguna parte. Bueno, para mí Kevin Cruz está trabajando bien, porque la ciudad se ve muy higiénica, queremos que Kevin Cruz siga ahí, porque es que está haciendo el trabajo.